En este video vamos a pedirle a Dios y al Arcángel Uriel prosperidad económica por todas las personas que están pasando por momentos difíciles. Sabemos que muchas personas están desempleadas y endeudadas sin recursos para mantener lo básico para sus familias. Hagamos una cadena de bien y clamemos a Dios y al Ángel de la Prosperidad para que abra todas las puertas, para que las bendiciones se manifiesten de ahora en adelante. Pero debemos tener en cuenta la riqueza y el éxito no son solo dinero y las cosas materiales van más allá. Es importante estar saludable para poder disfrutar de todas las bendiciones de Dios. Con sabiduría y longevidad, pidámosle a Dios y al Arcángel Uriel una vida extraordinariamente rica y próspera. Porque Dios quiere que seas feliz, próspero y exitoso, calma tu mente y tu corazón, respira profundo, cierra los ojos y concéntrate con la poderosa energía guía de Dios. Y del Arcángel Uriel, Señor Dios, creador de este inmenso universo, permite que el Ángel de la Prosperidad venga a visitarnos y derrame buena suerte sobre nosotros, para que todo lo que toquemos prospere. Y que las bendiciones estén presentes en todos los ámbitos de nuestra vida. Que desde lo alto de nuestras cabezas hasta las plantas de nuestros pies, estamos rodeados por una corriente de riqueza. Derrama bendiciones financieras sobre nosotros, para que podamos sentir tu poder y guiarnos por caminos prósperos. Que el Ángel del Dinero nos visite, y ponga en nuestras manos el espíritu de la suerte, para que todo lo que tengamos prospere y empiece a funcionar. Nuestro destino está sellado de ahora en adelante, porque somos hijos de Dios. Él creó todas las riquezas del mundo, por eso manifiesta la riqueza abundante en nuestras vidas. Permite, Señor, que nuestras vidas se llenen de maneras de prosperidad, abundancia y éxito, porque manifestamos en nosotros la fuerza y el poder y la sabiduría infinita de Dios. Dios, que todo sea por siempre, el Señor de todas las cosas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que así sea, y así es, querido y gran Arcángel Uriel. Príncipe de las luces, Arcángel de fuego divino, clamamos tu intercesión en nuestras vidas, y pedimos tu ayuda en este momento. Gran Arcángel de la Llama Celestial, ayúdanos y alivia nuestros dolores y angustias. Guíanos por caminos prósperos y llena de alegría nuestros corazones. Amén. Manifiesta en nuestras vidas tu gran fuerza divina, con tu poderoso escudo, y destruye toda energía negativa, y trabaja en nuestra fortaleza espiritual. Arcángel Uriel, tú que conoces nuestros verdaderos deseos, y la bondad que llevamos en el corazón. Son honestas, y solo clamamos ayuda, cuando es realmente necesaria. Dios que dio su poder sanador a sus santos ángeles, en especial al Arcángel Uriel, estamos agradecidos por tu poder. Arcángel Uriel, Hijo de Dios, predicador de la palabra, protector de las almas en tristeza, te pedimos en esta oportunidad que traigas prosperidad infinita a nuestra vida, abundancia económica, a los negocios, a nuestra profesión, y plenitud y riqueza en nuestra vida familiar. Sé que es tu mayor poder otorgar felicidad en el ámbito monetario, por eso, con los brazos abiertos, decimos que estamos dispuestos a aceptar todos los desafíos que pongas en nuestro camino, y con fe y certeza, esta oración será respondida, y tú serás el único que nos acompañará y nos guíe por caminos extraordinarios de éxito y victoria. muéstranos el camino hacia la prosperidad y el éxito, destruye viejos pad y el éxito, destruye viejos patrones y creencias limitantes, y líbranos de la escasez, ayúdanos a cambiar nuestro patrón mental para que estemos en sintonía con la energía del dinero y el flujo de la prosperidad infinita. Así podremos conectarnos con personas, oportunidades y situaciones que generan dinero, riqueza y felicidad para nuestras vidas. Glorioso ángel de la prosperidad que a partir de ahora tu luz dorada y tu energía de prosperidad en nosotros que seamos un imán de abundancia y buena suerte y que atraigamos solo energías positivas y grandiosas. Que siempre estemos conectados con la energía del dinero bendito e inesperado. Confiamos en tu poder y estamos seguros que el Señor concederá lo mejor para nuestras vidas. De ahora en adelante bendícenos con tu divino magnetismo para que la energía de la prosperidad y la riqueza se anclen en nuestros caminos financieros. Haz crecer la abundancia y que nos traiga riqueza cada día desde diferentes direcciones. Bendiga nuestra vida profesional para que evolucione en todos los sentidos para que recibamos grandes oportunidades. Siempre camine a nuestro lado y nos guíe siempre por nuevos caminos y nuevas oportunidades. Arcángel Uriel Santo Ángel de Dios honrada sea tu divina presencia en nuestras vidas. Ángel Supremo de la prosperidad de la prosperidad esa escucha y responde nuestra oración e ilumínanos con tu poderosa luz dorada y tu energía celestial que así sea y así es. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdantos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu en la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día No nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por